¿Qué tal amigos? Les saludo desde Colombia Test de las Américas y hoy la presencia de nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo. Los invitamos para que nos acompañen en este recorrido. Avatar es una herramienta tecnológica que transforma la manera de hacer moda en Colombia. Es una herramienta que de forma virtual podemos ver los coloridos, los diseños, incluso la prenda terminada y nos aporta mucha velocidad, personalización y flexibilidad en nuestras colecciones. Casi que de forma inmediata podemos montar una colección, hacer sondeos comerciales, ver cómo va a quedar la prenda final sin necesidad de desarrollar 10 muestras, 5 muestras, verla de forma virtual, que es lo que nos exige la tecnología y los negocios 4.0 hoy en día. Y desde Plaza Mayor Medellín les queremos presentar un grupo de emprendedores que nos encontramos bien interesantes y ellos nos cuentan qué es lo que están haciendo. Galante es una bebida refrescante de café suave colombiano, perfecta para compartir con amigos y familiares en cualquier momento y lugar. Es una bebida rica en antioxidante y llena de energía. Galante nace a partir de la investigación que hemos hecho del café del mundo y en Colombia y hemos desarrollado un cold brew. Un cold brew es una bebida en infusión en frío que dejamos de 16 a 24 horas para poder extraer características diferentes del café. Es un café menos ácido, menos astringente, más refrescante. Tenemos tres sabores. Tenemos uno original para los más puristas, otro con notas de chocolate y otro con notas de vainilla. Estos dos últimos están ligeramente endulzados. Nosotros somos Galante Cold Brew Coffee. Búsquenos en redes. Somos arroba Galante Cold Brew en Instagram, Facebook y Twitter. Meals es una empresa pequeña donde distribuyen yogures veganos de almendras. Se distribuyen también leches de almendra y leche de coco. Comenzamos hace cuatro años acá en Medellín. Hace ocho días expandimos nuestros productos para los carullas de Bogotá. Acá nos hace de diferencia nuestra empresa, diferente a las otras leches de almendra que en realidad no son leches sino que son bebidas de almendra que reemplazan la leche, que es un producto no lactoso, que no tiene azúcar. Al contrario, se endulza con estevia que es un endulzante natural. Nuestro yogur también tiene proteína de avena, tiene almendras y tiene panela orgánica. Todos nuestros productos ayudan a limpiar toda la parte digestiva como gastritis, así es esomacal, reflujo, agriera, colesterol y ayudan también obviamente para una dieta diaria para la persona. Blossom es un agua natural mineral, es un emprendimiento local. Llevamos un año en el mercado. El agua Blossom se caracteriza por su belleza, por su estética, es una botella en vidrio, lo cual conserva el sabor del agua. Es un agua de nacimiento, no es un agua tratada, es un agua que estamos cogiendo directamente desde allí y no ha sido tocada por el ser humano. Tenemos dos presentaciones, una natural, una con gas. La que tiene gas tiene una carbonatación muy leve, lo cual hace una burbuja muy fina, muy exquisita al paladar. Nos hace diferente el amor que le ponemos a la marca. Es una marca hecha con el corazón y que día a día trabajamos para que todas las personas tengan esta nueva experiencia, una experiencia saludable y refrescante con nosotros. Crefé viene de crema de café, esa espuma visualmente atractiva que se ve en la taza de café. Lo que hemos venido nosotros desarrollando es trabajar cafés 100% colombianos, tipo exportación, a partir de cafés excelsos y trabajarlos con un procesamiento distinto, resultado del desarrollo e investigación durante más de 30 años en el sector de cafés, en el procesamiento de cafés industriales. Es lo que nosotros queremos presentar con una marca que cuida y protege las características de aroma y de sabor del café. Tenemos el desarrollo en nuestro país, nuestros caficultores toman y cosechamos el café grano a grano, y lo que nosotros queremos es sostener que la caficultura exporte café con valor agregado. Lo que no queremos es que el café lo estemos exportando solo como café verde, sino que también tengamos cafés procesados de altísima calidad, por eso nos sentimos muy orgullosos de presentar un café premium con esta marca Crefé, que es una marca que quiere comunicar que es un producto que si bien es industrial, sigue siendo artesanal, definimos perfiles de tueste específicos para cada origen. Gracias a los emprendedores por compartir con nosotros todo este conocimiento y sus productos y servicios para la comunidad de negocios en tu mundo. En Colombia tenemos el programa de transformación productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Es un programa donde buscamos acompañar a las empresas de sectores estratégicos colombianos para que sean más productivas y para que tengan una mejor capacidad de competir en mercados nacionales y en mercados internacionales. Desde el programa de transformación productiva hemos encontrado que una de las brechas de productividad de las empresas es el cómo utilizar la tecnología para hacer más eficientes sus procesos, para vender mejor, para vender más. Y es así como hemos identificado que hay una oportunidad de conectar a las empresas de todas las industrias a nivel nacional e internacional con una industria tecnológica colombiana fuerte que tiene unos productos sofisticados, una industria sofisticada. Y es así como en conjunto con FedeSoft hemos puesto en marcha un programa denominado Software. A través de software todas las empresas a nivel nacional e internacional de todos los sectores van a poder encontrar unos creadores de soluciones tecnológicas innovadoras, especializadas. Van a poder comparar entre las diferentes soluciones y contratar a la que más se acomode a sus necesidades. Además, desde hace tres años, desde el programa de transformación productiva, construimos un diagnóstico donde a través de esta plataforma todas las empresas van a poder encontrar cuál es su nivel de madurez digital y le vamos a entregar un plan con recomendaciones para su digitalización. Bueno, FedeSoft es la Asociación de Empresas de Software y Servicios Asociados de Colombia. Nosotros tenemos en este momento 550 empresas afiliadas y junto con el PTP hemos quedado Software como una iniciativa que integra la oferta y demanda de servicios de tecnologías de la información. Esta no solamente es una plataforma como bien se contaba anteriormente, sino que también viene acompañada de una estrategia donde tenemos actividades con la demanda para enseñarles a iniciar ese proceso de transformación digital y eventos de integración entre la oferta y la demanda como esta feria que ven en este momento en el marco de ColombiaTest. Lo que buscamos con esto es poder mejorar ese acercamiento hacia la transformación digital. Desde la ciudad de Medellín, Plaza Mayor, nos despedimos en este resumen especial de algunos datos interesantes que nos encontramos en la Feria ColombiaTest de las Américas. Hasta la próxima.